¿Qué es lo que se llama? Vamos haciendo muchas nuevas construcciones y rompiendo con la armonía arquitectónica que tiene el lugar. Y así como la arquitectura, vamos destruyendo nuestras cosas aquí, con el progreso. Y bueno, esta canción que voy a cantar es a continuación. Hablo un poco de esto, se llama El Puente. Y escribe un poco mi pueblo. En mi pueblo hay un puente que atraviesa la historia frente de la lavedad sobre un río sin memoria Si lo cruzas tus ojos vuelven a verlo como antes era sereno y blanco mi pueblo y sus bachadas se miran con un pindel en las puertas y el viento entrando y saliendo entre sus hojas abiertas Si no pierdas cuando era su gloria ¡Ay! Si no pierdas y siga atrás en la historia triste, fiel, triste, bocan mi pueblo mi pueblo busca olvidar mi pueblo busca olvidar Y allá en los cerros se pierden Con los maizales que enciendan Y el sombrero y el verde Y el campanario sonriendo Entre las rosas flores De Guayacariz O lo siento, si lo quieras Como cuando era su gloria Ay, si lo quieras Quieres ir atrás en la historia Triste, bien y ciego, paz Y el pueblo no se olvida Triste, bien y ciego, paz Y el pueblo no se olvida Y el pueblo no se olvida Y el pueblo no se olvida